En medio de la pandemia, se ha restringido el uso de las playas cuando hay una acumulación considerable de casos de COVID-19. Esto ha llevado a levantar las voces de quienes practican algún deporte en el mar. Pidiéndole al gobierno que reflexione sobre su postura. Queremos practicar otro deporte porque para nosotros el deporte es salud. No maten al deporte individual. Este deporte se llama kiteboarding y consiste en el uso de una cometa de tracción que desplaza sobre el mar al deportista mientras navega sobre una tabla. Jackie Lalo, presidente de la Asociación Panameña de Kiteboarding, dijo que le hicieron llegar al ministro de Salud una propuesta para que el uso de las playas no se le prohíba a quienes practican deportes de forma individual. Considera que no representan un riesgo. Un plan robusto, muy elaborado sobre el distanciamiento del deporte. Nosotros solo usamos la playa para armar y desarmar los equipos. Vamos a trabajar con las autoridades de aquí de Punta Chame, Giovanni, para identificar a la gente que vendría a hacer fiesta o a tomar o esto, o gente que viene simplemente a hacer un deporte individual a este punto. O sea, que se puede controlar, replicable para otras áreas y para otros deportes individuales como el surf, como el sub, como el remo. Adujo que lamentablemente hay jóvenes que no podrán representar a Panamá en competencias internacionales e incluso en las olimpiadas porque no han podido practicar. Solamente del pueblo de Punta Chame son casi 25 muchachos que pueden competir internacionalmente, de los cuales tres pudieran llegar a unas olimpiadas, pero entrenando, porque las olimpiadas hay que entrenar. Desde el inicio de la pandemia, el uso de las playas ha sido de forma irregular en medio de prohibiciones totales y visitas controladas. En esta ocasión, nuevamente serán reabiertas a partir del 15 de marzo. Giovanni Guevara, TVN Noticias.